En este video les mostraré la ubicación y el enfrentamiento contra los 4 enemigos especiales en Monte Firmamento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Ecina y刃! ¡no! ¡Sinpareிnah redemption! ¡Ah! 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 ¡No, no! Represión ¡Ah! ¡Ah! ¡Vanしょう! ¡Ah! ¡Gyu! ¡Ca束します! ¡Ah! ¡Ah! ¡Utsusus同調! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! 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 ¡No se lo llevó! ¡No se lo llevó! ¡No se lo llevó! ¡Es! ¡Papso! ¡No se lo llevó! ¡Ha! ¡Avamos! ¡Susos!" ¡Avamos! ¡Qué. ¡ underóx- ¡in calidad! ¡Has! Si es un saludo, ¡Avamos! ¡H organisation! ¡ conditioner! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1 Acto 7 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Darles y desます! ¡Darles! 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 ¡Si en los mis caos. ¡Vanzo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ha! ¡Ha! ¡wałtick! ¡Hu! ¡Fu! ¡Luscrón tr Alter! ¡Hu! ¡Hu! ¡No, R! ¡ plenty! ¡No, R! ¡No, R! es tan trac spot AG. ¡Vealú… ! ¡Ah! ¡Denon! ¡Hya! ¡Hah! ¡Hah! ¡Sizuka! ¡Hah! ¡Cono身を刃に! ¡Fu-Kai-Mey! ¡Utsu no dojo! ¡Ah! ¡Mirai noために! ¡Oh! ¡Laci! ¡Hah! ¡Hah! ¡Lacke-Mey! ¡Waf, einfach, ¡Mdacc! 魔 focuses rules ¡Hah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ prayed! ¡Sabe, con dolorus, le合ogyis! ¡chцию! ¿Ahora se viene de Dorado? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!